Para el que no lo recuerde, por lo menos la parte uruguaya, el Bajo Fondo, están muy relacionados, fueron los protagonistas del surgimiento, más que el surgimiento de la consolidación del hip hop en Uruguay. Dos bandas que eran, no sé si rivales, algo de rivalidad había entre Plátano Macho y el Peyote Asesino. ¿No? Probablemente el Peyote duró más y si se quiere también tuvo un mayor reconocimiento a nivel internacional, pero en aquel momento fue una irrupción de dos bandas que para Montevideo, de dos bandas de hip hop, era mucho, ¿no? Éramos como el nacional peñarol del hip hop. Exactamente, pero en el fondo eran todos de la misma barra. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Gabriel Casacuberta, bajista de Plátano, Carlos Casacuberta, guitarrista de Peyote. Claro, la pregunta sería, ¿por qué dos sino uno, no? Sí, no, bueno, porque éramos cercanos y todo, pero cada cual tenía también su grupo y, digamos, se llegó al Peyote, tenían como influencias distintas también, ¿viste? Ellos creo que estaban más cercanos al rock nacional que nosotros, por ejemplo, ¿viste? Y sí, bueno, el Peyote tuvo más trascendencia, fue bien, tocaron mucho más, viajaron más. Me parece que está bueno, visto hacia la distancia, cómo en ese momento fue un momento medio bisagra del rock nacional en que empezaron a surgir esos festivales para mucha gente de bandas, hasta ese momento era muy difícil que una banda uruguaya tocara para mucha gente, ¿no? Y nosotros como que participamos de esa generación en que aparecieron los grandes festivales, los festivales ahí en el Teatro de Verano, etc. Y se empezaron a pasar en la radio, en la tele, estuvo bueno, ¿viste? Creo que fue un momento en el que se profesionalizó bastante la música uruguaya y hoy en día se nota bastante. Pero en todo caso eran bandas que respondían más a un estilo preciso, en ese caso hip hop, a pesar de las influencias y los matices, ¿no? Y acá lo que hacen es encarar la música de una manera mucho más abierta. Fue una influencia fuerte en el caso de Peyote y Plátano que tenía que ver con que varios habíamos vivido en México. Claro. Entonces en ese momento el hip hop era una tendencia fuerte en Latinoamérica y traíamos toda esa influencia que nos venía de haber vivido allá. Pero también fue un momento en que surgieron varias bandas de rock importantes y yo creo que en ese momento, de a poco, hoy en día el hip hop uruguayo tiene una identidad mucho más interesante para mí, ¿viste? Capaz que no hay tantas bandas así que tengan tanto destaque, pero hay un hip hop uruguayo con personalidad y ya con tradición, ¿viste? En ese momento era más nuevo, estábamos como buscando un sonido, me parece. Sí. De todas maneras, bueno, estamos hablando también de una época en la que estaba en Argentina los Iliakuriaki, que también hacía fuerza, ¿no? Sí, ni hablar. Y en México muy fuerte Control Machete, Molotov. Sí, Control Machete y Molotov, exactamente. Pero ¿qué quedó de todo eso finalmente? ¿Quedó la raíz? Y es algo que, sí, para mí influyó mucho. A mí personalmente me marcó muchísimo mi devenir musical después, el hecho de haber... No, en el caso de los protagonistas sí, me refiero al público y a la aparición de otras bandas, porque yo por lo menos sigo teniendo la impresión de que la escena musical uruguaya sigue siendo bastante conservadora o limitada a un par de líneas fundamentales desde el punto de vista expresivo, ¿no? Cuando en otros países ves una diversidad mayor en la oferta de música, en el público también, acá como que seguimos todavía medio aferrados. No sé, a mí yo me encanta la escena uruguaya, me parece que hay muchas cosas, a mí hay muchas cosas que me gustan, diferentes. Canción, cantautores, rock, hip hop, música electrónica, yo qué sé, no sé, ya te digo, para mí la escena uruguaya tiene siempre alguna cosa nueva. O sea, vos te vas un año o dos y aparecen discos, ¿viste? Y somos pocos... A veces la ventaja de irse, la ventaja de ir y volver. Bueno, o si estás, hay que estar atento también, porque yo como que trabajo en eso, le dedico tiempo a tratar de ver qué cosas van pasando. Estuvo buenísimo cuando en el marco, digamos, el show sobre el cual basamos este disco está en el marco de un ciclo, MOV, que fue en la Zabala Muniz, ¿viste? Que hicimos de curadores con Juan, y ahí estuvo buenísimo el laburo que tuvimos que hacer como de investigación, ¿viste? De la escena uruguaya, y fueron un montón de artistas así, buenísimos, que descubrimos también en ese momento. Bueno, ahí apareció otro concepto, porque tú ves ese disco grabado en vivo, y tradicionalmente la gracia de grabar un disco en vivo era justamente registrar el vivo, pero al margen de lo cual siempre se corregían desafinadas, problemas, se sacaban, se corregían en estudio, se podía hacer. Pero tú decís, bueno, bien, nosotros tomamos eso, y después le metimos otras pistas, mucho teclado, otro tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, ese fue un concepto que ya lo teníamos bien claro en el momento en que lo grabamos, o sea, que es un concepto en realidad que trajo Gustavo. Hay algunos discos de Frank Zappa, que yo no conocía, pero que Gustavo un poco lo vio por ese lado, que el tipo justamente grababa en vivo, y del vivo conservaba algunas cosas, baterías, bajos, el tipo de arreglos, y eso va totalmente en la línea, o sea, yo sin conocer esos discos de Frank Zappa, lo asocio totalmente con esa metodología de trabajo. Este disco para mí es un disco muy espontáneo, que fue hecho en poco tiempo, porque nosotros, este disco nace en realidad de cuando empezó el ciclo MOV, que Grieco, el director del Solís, me pidió para abrir yo el ciclo, y lo que se me ocurrió en ese momento como para traer una propuesta más experimental era la de hacer un show acústico. Dentro de mi lenguaje musical me obligaba a mí a experimentar más a través del piano, de los arreglos, etcétera, porque para mí, obviamente, la computadora es uno de mis principales instrumentos de composición. Entonces, ahí, en ese primer concierto, que en realidad lo que hicimos fue versiones de temas más viejos, re arreglados para ese formato, surgieron como ideas y cosas musicales que a mí me encantaron, y dijimos, bueno, aprovechemos esto que tenemos acá y hagamos un disco, aprovechemos este momento. Por eso te digo que este disco tiene mucho de espontáneo, no fue un disco hecho en dos años, o sea, en realidad pasaron casi dos años, pero fue compuesto y el Germen está hecho en seis meses, básicamente, que fue al final del ciclo cuando repetimos el show, pero ahí sí así, compuse varios temas nuevos, y ahí, pensándolo ya en grabarlo, pensando en grabarlo, y después, bueno, hubo un año, sí, de trabajo posterior de agregar cosas y capas, y esos elementos, reformularlo, si se quiere, pero ya te digo, mantiene esa espontaneidad del momento del show en vivo, del tipo de arreglos, de la elección de los temas, creo que es algo muy notorio en el disco. Bajo Fondo anduvo de gira por todas partes, eso seguramente con el respaldo del Grammy, no sé si ya de antes, que habían tenido un éxito enorme, ayudó, ayudó, sí. Ayudó un poco, ¿no? ¿Qué fue lo más insólito que te pasó? Dije, pero mira hasta dónde llegué con este disco. Tocamos en lugares muy exóticos, desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, yo qué sé, quizás lo más raro, más lejano a nuestra cultura sea Asia, obviamente, ¿no? Tocamos en Japón, en Corea, tocamos en Shanghái. ¿Los presentaban como artistas de tango o simplemente como...? Depende, depende. Tocamos muchas veces en contextos más de tangueros, a veces en cosas más que tienen que ver con la música electrónica, a veces de world music. Hemos tocado en muchos lugares. Muchas veces tocamos nosotros, ya hay algunos lugares donde tenemos nuestro público, y vamos, y simplemente es bajo fondo. Y ya te digo, de las cosas así más realmente raras, por ejemplo, fue Singapur. Tocamos en un teatro increíble. Y claro, Singapur es como Futurama, ¿viste? Sí, claro. Tienes ese edificio, tienes una piscina gigante a no sé cuántos metros. ¿Y para qué tipo de público? Y ahí era un público muy variado, realmente. Nuestra música tiene eso de que como que toca distintas sensibilidades, ¿viste? Está buenísimo eso. Nuestros shows siempre son un público muy variado, y el hecho de haber tenido un componente importante de música instrumental también nos abrió muchas puertas en países que no son de habla hispana, aunque el último disco, por ejemplo, tiene una canción en inglés, dos canciones en inglés, lo que también nos abrió otras puertas. Y yo creo que en gran parte el hecho de haber tocado tanto alrededor del mundo tuvo que ver con el hecho de que nuestra música haya sido utilizada de distintas maneras por distintos canales de difusión, ¿viste? No solo a través de los discos, mucho tiempo era mucho más conocida nuestra música que nosotros como Bajo Fondo, ¿viste? Decías Bajo Fondo, no sé quién es, pero... Pero eso es a través de descargas de internet. De internet, de artistas que utilizaron nuestra música para sus exposiciones, para sus obras de arte, para sus espectáculos de danza, para sus programas de radio, de la tele, muchísimo. ¿Cómo lo vive? Yo, por ejemplo, en la radio uso. Y está buenísimo. Ah, está, tranquilo. Un día no se huye ese chat. Ya te digo, gracias a vos, entre otros, hemos tocado alrededor del mundo. Digo, es así. ¿Sabés que ustedes en ese sentido vienen a ocupar el lugar de Piazzolla? Te recuerdo un chiste gráfico hace muchos años en Clarín. Aparecía el director de programación de una radio y le decía, o el operador de la red le decía al director de programación, dice, no podemos sacar el programa político nuevo porque se llevaron los discos de Piazzolla. En una época en la cual todas las cortinas, programas periodísticas con música de Piazzolla. Y en alguna medida, no me pregunto por qué, pero se mantiene la tentación de utilizar la música de Bajo Fondo como una expresión de algo con energía, contemporáneo y al mismo tiempo... Es muy visual la música, no es nada, es muy como... Dinámica. Dinámica, sí, sí, ya te digo. Y dentro de los discos hay muchas facetas diferentes también. Hay cosas más de cámara, más energéticas. Entonces, cosas que también se traducen en los shows, ¿viste? Los shows tienen unos momentos realmente como para escuchar sentados de música casi de cámara, así, y momentos que termina todo el mundo bailando, ¿viste? Entonces, ya te digo, por eso hemos tocado muchas sensibilidades distintas y nada, está buenísimo. Vamos a hacer una pausa y después entramos en el último bloque de este programa que, bueno, estamos conversando con el músico franco uruguayo, Luciano Soterdí. El movimiento de la consolidación del hip-hop en Uruguay, ¿no? Dos bandas que eran, no sé si rivales, algo de rivalidad había entre Plátano Macho y el peyote asesino. Probablemente el peyote duró más y, si se quiere, también tuvo un mayor reconocimiento a nivel internacional. Para el que no lo recuerde, por lo menos en la parte uruguaya, el bajo fondo, están muy relacionados, fueron los protagonistas del surgimiento. Más que el surgimiento del peyote. Claro, la pregunta sería, ¿por qué dos y no uno, no? Sí, nada bueno, porque éramos cercanos y todo, pero cada cual tenía también su grupo y, digamos, se llegó al peyote, tenían como influencias distintas también, ¿viste? Ellos creo que estaban más cercanos al rock. Pero en aquel momento fue una irrupción de dos bandas que para Montevideo, de dos bandas de hip-hop, era mucho, ¿no? Éramos como el nacional peñarol del hip-hop. Exactamente, pero en el fondo eran todos de la misma barra. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Gabriel Casacuberta, bajista de Plátano, Carlos Casacuberta, guitarra nacional que nosotros, por ejemplo. Y sí, bueno, el peyote tuvo más trascendencia, fue bien, tocaron mucho más, viajaron más. Me parece que está bueno, visto hacia la distancia, cómo en ese momento fue un momento medio bisagra del rock.